cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá leyendo acá las reflexiones de mi maestro a quien llamo el maestro de todos los maestros pero h morales vivir es una ciencia una ciencia que debe aprenderse y practicarse diariamente sí que interesante que se determine que vivir es una ciencia y que hay que aprender y practicar diariamente la historia universal está llena de lecciones de profunda sabiduría sobre la vida placentera y la paz del espíritu el maestro pero h habla mucho de la paz de el espíritu he aquí grandes secretos de los grandes maestros universales de la ciencia del buen vivir esta es una compilación de ideas y pensamientos célebres sobre cómo vivir mejor con felicidad y éxito amigo lector además de leer estudiar y memorizar frases e ideas de esta colección debe poner en práctica su esencia si quiere de verdad encontrar felicidad y éxito la primera y más importante obligación del ser humano es aprender a vivir quien sabe vivir sabe amar y quien sabe amar puede encontrar paz se nos enseña a vivir cuando ya ha pasado la vida montaigne dijo esto la vida es el patrimonio único del ser humano debe aprovecharse positivamente para el bien personal y el de los demás la vida tiene un valor infinito sin embargo quien no sabe vivir generalmente no le da valor a la vida sólo progresa quien vive bien y voy a concluir este informe con un artículo de la british broadcasting corporation como ahorrar dinero dando simples pasos sin morir en el intento aunque parezca difícil ahorrar es posible y no es necesario que te fijes metas inalcanzables con que hagas un poco cada día marcarás la diferencia aquí te dejamos algunos trucos consejos ideas para que tus finanzas mejoren realmente lo necesito cuando estés por sacar tu billetera o por finalizar una compra en internet hazte esa pregunta realmente lo necesito es fundamental distinguir entre necesidades y deseos cuando estás frente a un producto sólo así evitarás compras innecesarias y alivio para tu bolsillo que ha de llegar hay que hacerse un cuestionamiento si el deseo le gana la necesidad es el peor ahorro que puedes hacer le dice a la bbc mundo dami andy pays un analista económico y director de la consultora argentina focus market por ejemplo deseas comprar un par de zapatillas por las dudas pero en realidad lo que necesitas es un vestido nuevo entonces terminas comprando unas zapatillas por deseo y un traje nuevo por necesidad allí perdiste el nivel de ahorro como dice este especialista de pays lo que estaba disponible para el ahorro lo consumiste con el deseo cuántas veces no pasa eso por acá también no segunda recomendación al supermercado con el estómago lleno tener hambre traiciona el cerebro y te puede hacer gastar mucho más de lo que piensas por eso planea ir al supermercado con el estómago lleno tampoco olvides hacer una lista de lo que necesitas de este modo evitar las compras por impulso y comprar por impulso cosas que no necesitas esto lo aconseja la unión de consumidores de cataluña españa en su página web planificar la compra es el mejor paso para trabajar sobre la reposición hogareña y no sobre la compra impulsiva a la que te lleva el supermercado afirma de pays sí que cuando usted vaya al supermercado es para reponer cosas que ya se acabaron y no compras impulsivas que los supermercados son especialistas en provocarlo a uno la lista de compras genera grandes ahorros y llegar allá con la listica normalmente la señora le hacen la lista y el señor va y compra porque las mujeres normalmente van con lista y eso está muy bien excelente el economista también recomienda para ahorrar dinero el uso de las tarjetas de fidelización que ofrecen supermercados o tiendas que no sólo permiten sumar puntos sino obtener descuentos en ciertos días y categorías de producto ni a veces yo pues por ser cliente fiel de un supermercado hoy y me dicen hay un descuento especial o cambio mis puntos por productos no recomendación 3 el tema es implementar una economía de ahorro en todos los equipos eléctricos que tengas entre menos equipos eléctricos por supuesto las duchas eléctricas consumen mucho la plancha consume las estufas eléctricas consumen mucho etcétera cuarta recomendación reemplaza las bombillas sustituir bombillas normales por aquellas de bajo consumo también puede ayudarte a ahorrar dinero estas lámparas o bombillas pueden generar ahorros hasta del 80% del consumo de energía y durar hasta 8 veces más por ello aunque el precio de estas bombillas de bajo consumo es mayor que el de las comunes permiten rentabilizar su precio a mediano plazo 6 evita microcrédito la asociación de consumidores de cataluña aconseja no utilizar microcréditos ni tarjetas de crédito en lo posible ay dios mío con una tarjeta de crédito que uno tenga con eso le basta hay personas que tienen 8 10 7 5 4 el crédito del banco etcétera etcétera la peor desgracia que puede vivir un ser humano es gastar más de lo que gana y les recomiendo esta es una anotación mía que antes de buscar a una empresa que se llama resuelve tu deuda.com vaya a google y diga noticias 1 denuncias de noticias 1 de televisión yo vi las denuncias en televisión noticias 1 televisión cascada de engaños de resuelve tu deuda.com ahí ve los informes en la televisión que lo van a ilustrar antes de entrar en contacto con esta empresa entonces dicen que los microcréditos pueden ser una rápida solución a problemas de liquidez en tarjetas de crédito préstamos rápidos pero termina aumentando la deuda por los intereses acumulados los intereses más altos de los créditos son los de las tarjetas de crédito y usted va y paga 200 mil y no esos 150 mil se fueron para intereses y lo demás a capital generalmente los microcréditos tienen una tasa de interés superior al sistema financiero tradicional y como no piden muchas garantías tienen una sobretasa por el riesgo crediticio es siempre mejor financiarse con aquello que tenga garantía que puedas pagar aconseja el analista de IPEIS si solo financiese cuando sepa que puede pagar y en Colombia está proliferando de una manera impresionante algo que llaman gota a gota ¿saben qué es el gota a gota? intereses del 20% mensual si las prenderías que prestan al 10 ya es una exageración imagínese otros prestando al 20 una foto para ahorrar dinero la economía conductual y del comportamiento una mezcla de la filosofía y la economía podría también ayudar a las personas a ahorrar dinero así lo destaca el artículo 5 trucos para ayudarnos a ahorrar dinero del programa Moneybox de Radio 4 de la British Broadcasting Corporation la BBC por ejemplo en un estudio llevado a cabo en la India los trabajadores recibieron su salario en dos sobres en lugar de uno oigan esta historia por ejemplo en un estudio llevado a cabo en la India los trabajadores recibieron su salario en dos sobres en lugar de uno se comprobó que de esa forma varios guardaron el contenido de uno de los sobres si además se le pegaba una foto al sobre con el objetivo por el que ahorrar era menos probable que lo gastaran y si esa foto estaba pegada en el sobre de una forma en la que para abrirlo debían romperlo aumentaba aún más la tasa de ahorro así es que si te resulta difícil ahorrar con estos sencillos consejos ya no tienes excusas los expertos dicen que uno debería ahorrar el 10% de lo que se gana los expertos dicen que usted debería tener usted y yo yo me acá me hablo soy yo uno debería tener un colchón de por lo menos 6 meses en caso de que se quede sin trabajo porque los expertos dicen que uno tarda 6 meses en conseguir otro trabajo o incluso si el colchón fuera de un año mejor hay expertos que dicen que no hay que ahorrar el 10% de lo que uno recibe sino el 30% y entonces vea en televisión cascada de engaños de resuelve tu deuda.com unos especiales de noticias 1 de televisión noticias 1 de televisión vea estos informes pidiéndolos por google bueno era todo por el día de hoy maestro ley martin a quien desea un resumen un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se le regala y también estamos enviando un textico muy lindo que se llama el libro de oro me escribe y se lo envío conferencista germandias arroba hotmail.com voy para tuluá con mi conferencia 50 claves para enamorar a sus clientes ojalá nos veamos por allá era todo por el día de hoy agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa ah ah Gracias por ver el video.